En este evento Smart Show Access queremos mostrarles la solución completa que ahora ofrecemos en nuestro portafolio. Bueno, en este Smart Show que está recorriendo aproximadamente 20 ciudades en toda Sudamérica, estamos mostrando las últimas tecnologías en temas de sistemas en red. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo podemos integrar una cámara, un sistema de audio, un control de acceso, diferentes analíticas de inteligencia de mercado que nos permitan utilizar de mejor manera las imágenes que logramos en una cámara? Eso es el Smart Show, es crear un mundo más inteligente y seguro para todos. Y esa es la gran novedad. Estamos mostrando el primer radar de AXIS, un radar IP que se integra con nuestros sistemas de audio y cámaras. Y es un radar que básicamente identifica movimientos en un área determinada sin necesidad de utilizar una ayuda visual. Es algo súper innovador y lo tenemos en exclusiva aquí en el Smart Show de Bogotá.